Para cambiar de tema, ayer conocíamos el caso de una pequeña de dos años que fue dejada en una vivienda al cuidado de personas desconocidas para la pequeñita porque el padre alegaba que no podía seguir cuidándola. Ya el defensor de la niñez, el abogado Julio César Mercado, está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo le va? Sí, muy buenas tardes para toda la audiencia. Bien, gracias a Dios. Este caso, usted está atendiendo, este caso en particular de la pequeña de dos años, ¿qué dispuso finalmente? Sí, a mí me dio en primer lugar la denuncia a través de dos instituciones. En primer lugar, la policía me comunica parte de mañana la niña que se encuentra, una niña abandonada, que se encontraba con una familia. Ellos no tuvieron datos algunos de la persona a quien les dejó. Parte de la tarde del mismo día de ayer, la fiscalía me comunica una denuncia de una madre de la desaparición de su niña. Entonces, yo comienzo a hacer los cruzamientos de estos datos y me encuentro de que es la niña quien fue abandonada, que le correspondía a la madre. ¿Qué dijo la mamá, señor Mercado? Que el hombre le arrebató a la hija. ¿Qué pasó? Según el relato de la madre, un tío paterno, un tío paterno es la que le había llevado de la casa mientras ella se fue un ratito al almacén y a la vuelta ella se encuentra con su hija desaparecida y ella preguntando a los vecinos, le comenta que le conocían ya luego al tío. Entonces, les dio esos detalles de que el tío paterno había llevado a la niña y que supuestamente la madre tuvo informaciones de que este tío lo ofreció, lo estuvo prácticamente vendiendo por un 5.000 guaraníes. Hay sospecha de que el tío es un adicto y probablemente la utilizaba para, en el semáforo, recaudar algunos dineritos al día, ¿verdad? El tío utilizaba a la sobrina para recaudar en la vía pública. ¿La madre, cuál es la situación? ¿Ella permite que este tipo de hechos se concreten? ¿Ella está en condiciones de criar a su hija? Sí, sí, fue el comentario de la madre, ¿verdad? Desde que, el comentario que le llegó, que en el semáforo estaban ofreciendo a su hija, ¿verdad? Ella no sabía, ella no sabía que con ese fin le llevó su hija, ¿verdad? Sí, la madre tiene condiciones, en realidad yo ya, hoy mismo, ya reintegré a la familia, a la madre, quien se encuentra ya en el seno familiar, la niña de un año y nueve meses. Ahora, abogado, ¿cómo la mamá no se da cuenta que el tío le saca a la calle para pedir dinero? ¿En qué momento la deba desaparece del cuidado de la madre? Ella sale a trabajar, queda al cuidado de otra persona, ¿cómo se establece la cadena de responsabilidad sobre el cuidado de la pequeña? No, ella comenta de que cuando salió para un ratito para ir a la despensa, para hacer algunas compritas, en diez minutos dice que vuelve y ahí ya no encontró a su hijita. Y preguntando a los vecinos, ahí le comentan a los vecinos que el tío fulano de tal les había llevado juntamente con una pareja del tío de tal, una pareja, ¿verdad?, que le llevó. Creo que suelen tener luego relacionamiento con estos tíos, por lo que estoy averiguando ahora, suelen tener los relacionamientos, porque el padre de la niña también se encuentra recluido en la penitenciaría. Bueno, la bebé entonces está de vuelta con su madre, según su criterio, ¿es el mejor lugar donde ella puede estar en este momento? Así mismo, yo mandé verificar el lugar, la vivienda, en donde ahora va a residir con una madrina, está muy bien cuidada, y la evaluación psicológica también que le solemos hacer a la madre, que tengo informes positivos ahora de ella, tiene condiciones de cuidar a su niña. Muy bien, por último, ¿tiene más hijos la mujer o ella es la única beba? Sí, tiene más hijas. ¿Están todas con ella? Están todas con ella, son en realidad dos niñas y un baroncito. Gracias, abogado, por su tiempo. A las órdenes. Señor Julio Mercado, defensor de la niñez.